de youtube bienvenidos a mi canal bienvenidos el día de hoy vamos a probar lo que nos enviaron nuestros amigos de fotoaccess el Godox Lantern es una esfera que vamos a armarla en este caso yo estoy utilizando el Godox SL60W a un 90% con un difusor QR70 entonces esto es lo que me está iluminando acá y el lado de acá no tengo absolutamente nada por eso es que se ve esta sombra anteriormente yo tenía un octa de 110 acá iluminado con cuatro bombillas que no daban mucha luz y que ahorita me olvidé de armarla por eso está esta oscuridad entonces bien así es como luce este este setup y vamos a ver cómo luce ya armada esa linterna esta es la caja donde viene la lanter es bastante grande como ustedes vieron cuando me llegaron así que vamos a ver qué hay dentro ok finalmente le he sacado Godox CS85D espero se esté viendo porque bueno aquí en esta habitación es todo estrecho viene con esta fundita para llevar y la vamos a sacar igual no sé si se pueden ver qué lindo qué hermoso a mí me fascina ver esta es la montura Bowens ok voy a seguir sacando estos son unos elásticos ok aquí está la barrita que va en medio y finalmente acá donde termina ya todo esto y donde se va a embonar esta barrita hazle un cruz a producción que soy yo mismo esta barrita que está aquí no sé si le alcancen a ver pero es donde se va a poner esto así que vamos viendo vamos viendo y hay que hacerle presión nada más hay que hacerle presión vamos a entrar a yo entrar todo esto todo esto todo esto todo esto todo esto ok así es como queda ya queda más chiquita en realidad cuando está empacada así que se ve grande pero en este caso si es pequeña es pequeños unos 85 centímetros entonces vamos a ponerle la telita que la cubre y bueno síganme síganme aquí está ok después de un par de minutos estar peleando así es como queda mi campanita jajaja la vamos a poner ya en el godox para ver qué tal bien qué tal se ve está exactamente en la misma posición que estaba el qr 70 de godox que ya le hice una review en el canal hace tiempito y quiero ustedes que me dejen en sus comentarios qué tal ahora está en la misma posición es decir el stand y directamente así como a 45 grados míos aquí está la luz ok está a 45 grados míos noto que igual está el mismo la misma oscuridad tendría yo que poner un rebotador acá ya lo vamos a poner pero qué tal ahora como el review pasado de ese rapidito que hicimos del stand la voy a poner encima mío a ver qué tal quédense hasta el final vamos tal la iluminación en realidad la iluminación está justamente aquí no encima mío como yo pretendía hacerlo pero es que el encuadre ya estoy súper tocando el fondo ahora al fondo también nuestros amigos fotoacción nos mandaron un color muy especial que es el color de ellos y que bueno vamos a probarlo el día de hoy para ya salir de este gris muerto como decía alguna vez alguien por ahí bueno vamos a hacer ese cambio recordar que el stand está totalmente ya pegado al techo y sin embargo esta cebolla de 85 centímetros como decía mi amigo rafael llévate mejor la de 65 conociendo lo pequeño que es tu cuarto entonces si le hubiera hecho caso pero ya saben que a mí me gusta siempre el modificador más grande porque el modificador más grande te da una mejor luz más envolvente más suave esa transición de sombras pero por gusto no le hice caso vamos a cambiar el amarillo y está regresamos ya después de la magia de la edición porque saben que mis queridos amigos cambiando el fondo se me vino todo abajo y créanme que se me vino el alma al piso porque cayó la linterna y cayó este soporte fuerte sobre la cámara bueno sobre el trípode de la cámara y sinceramente no quería ver cómo quedó incluso creo que está la imagen un poquito volteada disculparán pero bueno la cámara no le pasó nada estoy grabando como ustedes saben con mi favorita desde hace mucho tiempo la sony zv1 es una cámara genial no sé qué espero para hacer un buen review de esta cámara pero bueno ok déjenme en los comentarios si le ha gustado si no le ha gustado este tipo de iluminación que sinceramente gracias a los chicos de foto acces por enviarme este godox es excelente ustedes lo pueden ir a comprar de hecho yo ya lo voy a ir a comprar porque me gusta mucho la iluminación se dieron cuenta del cambio de iluminación que hubo con el godox pqr p70 que necesitaba uno este lado y otro este lado sin ver todavía en producción yo simple yo soy un poco segatón y lo que veo en la pantalla de la zv1 ahorita es que estoy bien encuadrado y estoy bien iluminado no tengo ni sobre exposición y sube exposición no veo nada más gracias a mi vista que está horrible ahora en postproducción ya con lentes y todos veré si es que está el encuadre bien si está bien las iluminaciones si algo falta pero por ahora me gusta muchísimo esta luz que está ya encima de mí está aquí la luz aquí está yo estoy un poquito más atrás va aquí aquí por ejemplo y me ha gustado mucho es decir que con una godox 60 w este modificador y un pie ya puedes hacer tus vídeos totalmente yo creería que incluso podemos hacer estos vídeos de dibujo que estoy pensando hacerlo en el canal aquí abajito y hacer un boxing y todo aquí aquí en esta misma con esta sola iluminación que me ha parecido perfecta ya saben entonces vayan los chicos a guayaquil a los chicos de foto access o pueden comprar en línea y les llega directamente a su casa o a la dirección que ustedes pongan nos vemos en el siguiente espero te haya gustado dale like suscríbete y nos vemos bye